Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Juan David, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Samsung. Hola, soy Juan David Suárez, gerente de mercado corporativo de Samsung Electronics Colombia y vamos a conversar un poco sobre Connected Living de Samsung. Bueno, cuéntenos un poco qué es eso de Connected Living y cómo beneficia a los usuarios. Bueno, Connected Living es una unidad de negocio donde nosotros buscamos generar valor al usuario a través de la interconectividad en los dispositivos Samsung. Eso quiere decir que puedes conectar tu celular con tu lavadora, pero también con tu nevera, con tu televisor y entre todos ejecutar comandos que nos facilitan la vida, nos facilitan ciertas rutinas y de cierto modo llevan a un nivel diferente nuestro caro inteligente. Juan David, ¿qué diferencia existe entre el ecosistema de Samsung y el de otras marcas? Bueno, el ecosistema de Samsung es realmente integral en la medida que tenemos los dispositivos Samsung interconectados entre sí para ejecutar comandos, ejecutar escenas las automatizaciones y muchas otras acciones que facilitan las rutinas de tipo operativo en el hogar, por llamarlo así, primero. Lo segundo es que tiene la capacidad de integrarse a otros dispositivos que no necesariamente son Samsung para poder hacer controles específicos de temas de seguridad, de cortinas, de luces y otros más. Y tercero, cuenta con asistente de voz, Bixby y también la integración de Alexa, de Amazon, para poder ejecutar comandos en nuestros dispositivos. Entonces, ahí es donde se cierra toda nuestra línea de hogar inteligente, permitiendo llevar de una forma mucho más integral el concepto de evolución de todo ese tipo de hogares en nuestro país. Juan David, ¿y todos esos dispositivos ya están en Colombia? No, no todos. Actualmente estamos en la primera etapa de todo el tema de desarrollo de hogar inteligente en el país, pues un concepto nuevo, donde nosotros tenemos disponibles de nuestras diferentes líneas de televisores, de celulares y de línea blanca, ciertas referencias que se interconectan entre sí para ejecutar comandos. Dentro de esos están televisores de la línea QLED de UHD 4K, tenemos también la Family Hub, que es la nevera inteligente que estamos viendo aquí. Tenemos ciertos tipos de lavadoras, secadoras y pues la línea de celulares y tablets también disponibles con SmartThings para poder hacer este tipo de ejecuciones de comandos especiales. Posteriormente tendremos otras referencias que se irán integrando al ecosistema. Bueno, y esa interacción entre múltiples dispositivos, ¿qué requiere? ¿Todos deben estar conectados? O sea, ¿cómo sé si puedo hacerlo o no en mi hogar? Bueno, es importante que nosotros sí tengamos una red de Wi-Fi en nuestro hogar, pues para que toda la interconectividad se dé de la mejor forma. Pero ese es el único requisito. El resto son interacciones que se generan entre los mismos productos a través de tecnologías, bien sea de InsideView, que es por ejemplo para ver lo que tengo dentro de la nevera, SmartView para proyectar lo que está del televisor a la nevera o del celular al televisor, entre muchas otras características que funcionan es entre los mismos dispositivos. Entonces el Wi-Fi es el único, llamémoslo como la única característica que se necesita para poder hacer realidad este bar inteligente. Buenísimo. Quiere decir que no debo ser un experto para usarlo. O sea, mis dispositivos ya no van a actuar de manera aislada, sino entre ellos la nevera de uno a varios y demás, ¿cierto? Así es. No es para expertos. Nosotros estamos en una etapa de generación de contenidos donde van a poder encontrar las diferentes interacciones que hay entre dispositivos, otro tipo de formatos que hemos generado para que las personas entiendan la facilidad de disfrutar con SmartThings, la interconectividad de sus dispositivos Samsung. Bueno, ¿y cómo encaja ese dispositivo que tenemos en el bolsillo, que es el smartphone, y también el smartwatch en este ecosistema? Bueno, ellos actúan como, llamémoslo como hub, incluso también de toda la interconectividad entre dispositivos, porque a través de ellos podemos, en el caso del celular, podemos controlar el televisor, podemos controlar ciclos de lavado, podemos controlar incluso los contenidos que estemos viendo, bueno, en fin, generar interacciones con todos los dispositivos. Y a través, por ejemplo, de nuestro Galaxy Watch, podemos controlar automatizaciones, que es la forma en la que determinamos ciertas rutinas que tienen que hacer nuestros dispositivos, por ejemplo, a la hora que se prenda en un determinado día y haga determinado ciclo de lavado, que la nevera enfríe de una forma diferente, y controlar todos los dispositivos que estén integrados a ciertas rutinas con un solo clic. Perfecto. Muchas gracias, Juan David.